DJ Alex Chécate lo que hice Cómo lo mueve esa muchachota Yo tengo el ritmo que la debilita Cómo lo mueve esa muchachota Ella tiene nalga y te teita Nalga y nate Se rumba, se rumba Se rumba, se rumba Todo lo que vine fue a pasarla bien Se rumba no quiero más nada ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime qué lo que es que tú quieres conmigo Que suene el den vos bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Lo que tú me digas, obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother fuck, Toby Este pasajero que yo conduco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamá, mamá, sota Como lo mueve esa muchachota Nenea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida, cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Lollepunt Y tú Mi chichi El Guaynavichi Jajaja 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 Jajaja